David Navarro, vente para acá David, que vamos con el sillón de Tomás, que le mandamos un beso muy fuerte a mi querido Tomás García. Vente para acá con esto. David Alberto, David Alfonso, estáis presentados. Esto es lo que más me gusta del programa. No sabéis qué es, David, explícale aquí a los padres de qué va a esto. Bueno, como habrá visto, no soy Tomás. Ya, ya, hombre, ya. Pero me ha dejado a cargo de esta semana de la palanca, soy el guardián de la palanca del sillón de Tomás. Le vamos a dar un besazo desde aquí a Tomás, que le esperamos aquí pronto y un besazo de nuestro cariño. Cuéntame, cuéntale, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? ¿No lo sabéis? ¿Sabéis eso que pasa? Que tienes colegas que te cuentan una historia y es divertida la historia, aunque el chiste sea malo, pero tú puedes estar oyendo los 15 minutos y te diviertes. Y otros que dices, ay, se me está haciendo largo, pues ahí es cuando hago yo palancazo. Eso pasa mucho a los bares, a los bares te pasa mucho. Oye, igual os animamos luego a que vayáis para allá vosotros, ¿eh? Venga, vamos, vamos, eh. Bueno, a ver, tenemos nuestro primer voluntario, la tenemos ya ahí, nuestro primer voluntario en este caso. ¿Cómo te llamas? Marina. Marina, muy bien. Ha estado guapísima y muy, muy bien. Así que venga, adelante con tu historia. Vamos allá. Pues un día una amiga vino y me dijo, Marina, porfa, quiero ir a un concierto, ven conmigo, que es que no tengo nadie con quien ir, porfa, ven, y digo, bueno, ya está, como es barato, pues voy ahí. Total, es que yo voy y entramos allí, hay unas amigas más y digo, bueno, ya está. Era un concierto de rap y yo nunca en la vida había escuchado eso. Y estamos allí y no sabemos cómo, acabamos en primera fila, ya el concierto, caserina. Está haciendo algo, Marina, ¿eh? Oye, venga, vamos allá. Dale, dale. Y entonces, al final, el cantante se bajó del escenario, se puso al lado mía y me puso el micrófono en la boca. Y yo, pues, no me sabía ninguna canción, obviamente, porque yo fui por mi amiga. Entonces yo estaba allí como tal, que así, con el micrófono en la boca. Marina, Marina, palancar, por para Marina. Ahí está, pobre, ya. Pensaba que iba a acabar con el rapero por ahí. Ahí ha faltado, ha faltado guión ahí, ¿o no? Sí, yo doy alguna, doy alguna pista y es que cuando la gente dice, bueno, total. Es que ya, hasta ya se le ha hecho largo a ellos. Ahí ha faltado un tiro o algo por ahí, un secuestro o algo. Venga, va. Tenemos nuestro segundo invitado, ahí de la noche. Míralo, ya pues sentado ahí. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, venga, pues vamos allá. Tu historia, Alejandro. Este me suena. Pues en un trabajo que estaba con una compañera, fuimos a mediodía a comer, a un bar en el puerto de Isla Cristina y pedimos pulpo frito. Y la sorpresa fue cuando nos pusieron un pulpo entero frito, que dice mi compañera, pues menos mal que nos has pedido ternera, porque… Bueno, ya está bien, adiós. ¿Ha estado bien? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya ha terminado? ¿Ya ha estado? Me ha gustado. Sobrevive, 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 Alejandro. Me ha gustado. ¿Ves? Así, cortito. Cortito. ¡Claro! 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 Esto nos da para 10 películas. ¡Claro! ¡Claro! Hombre, cuando… Jota, cuando la historia corta, ¿son buenas o no? ¡Claro! ¡Claro! Y además nos hemos quedado todos así diciendo, a ver si hay más. Lo bueno, si breve… Hasta luego, como señores. ¡Anda que no! Aquí está el tío, me voy. Tenemos dos terceros invitados de la noche. ¿Cómo te llamas? Guiri. ¿Perdona? Guiri. Ay, Serini, venga. Pues tu historia, adelante. ¿Estás cómodo? Pues fue mi primera borrachera con un colega en su campo. Y terminamos y estábamos haciendo de comer y vimos a un ratoncito pasar por la encimera detrás. Y yo, eso hay que cazarlo, eso hay que cazarlo. Llenamos el suelo de pegamento de rata con cartones, la encimera también. Nos vamos a dormir y al día siguiente estaba la perra pegada… ¡Por favor! ¡Hombre, está aquí con los perros! ¡No se le hacen a los liables! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Hombre, por favor! Matices, ¿cómo veis esto? Mucho bien, ¿no? Sí, hombre, sí. Tienen que enderezarse, esta juventud se tiene que enderezar. Sobre todo… Hay que tener mucho cuidado también con la autorrisa. La autorrisa porque dicen, no, tú, se tiene que reír de enfrente, no tú. Claro. Se van riendo constantemente. Hay autorrisas de esas que son como eco, que ríes y dicen, no está riendo nadie. Nadie, nadie. Y luego que digo yo que si estás con tu amigo en tu primera borrachera, eso quiere decir que había más. Sí. Y si en tu primera borrachera empiezas a ver un rato cisco un perro por ahí corriendo, es que no era borrachera. ¿Eh? Había más jaleo ahí. A lo mejor… Un perro era rato. Dale, ¿quién tenemos ahí? Dinos tu nombre, por favor. Me llamo Tere. Sí, Tere. Hola, Tere. Hola. Ya está, Tere, ya está. Mi historia es más interesante. Pues venga, empieza. Porque iba de fiesta con una amiga y cervecitas aquí, cervecitas allá y total que el caso es que encontramos un amigo, me da un abrazo de los fuertes, tan fuertes que se saltaron los dientes, ¿verdad? Los dientes. Y cayeron encima de la clavícula. Los del amigo, me gusta. ¿Me entiendes? Pero en vez de coger y buscarlos, o cogerlos, intentó con la boca agarrarle. Evidentemente pensó que le estaban comiendo el cuello. Bueno, un trácula, un trácula. Es que me ha gustado, pero, Teresa, te voy a dar un paseo para atrás para ver cómo cae. ¡Dios! Me ha faltado un poquillo de acción. Pero me ha gustado. Pero no ha estado mal. Sobre todo porque estas son de esas, como director de cine, que las visualizan. Hombre… Nos acabamos de conocer y es un babal. Ya, esto qué es. Tenía un punto entre Berlanga y Jackass. Era una cosa… Un poco Jackass, eh. Pero bueno… Bueno, como estáis viendo, cada vez me hago más secciones. No sé si John, la siguiente semana quizás sea mío. ¿Hay nadie más? Ya está. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. ¿De qué? Ya que están ellos aquí… Ah, venga. ¿Os atrevéis? Que cuenten alguna anécdota de la película, mientras que estaban rodando la película. Venga, algo te la he inventado. Alberto López. Venga, venga. Diz tu nombre, tu nombre. A ver. A ver. Como uno más, mira, se lo pone delante. Empieza bien, empieza bien. Soy Alberto, ¿no? Soy Alberto López. Eso es. Natural de… Sí, de Triana. Muy bien. Tu historia, Alberto. Mi historia es que en el rodaje había un hombre que tenía problemas con el alcohol. Bueno, tenía problemas con el médico. Y entonces el médico le dijo que no podía beber más. Y él le dijo, bueno, una última vez, un poquito, tal. Dice, bueno, pues empieza a beber a partir de las 12. No bebas a las 8 de la mañana la palomita con la tosta y el café, porque esto es un desastre. Dice, bueno, venga, pues a partir de las 12 me tomo yo mi copita. Y él iba con su maletín, con su copita para tomársela. Y al meritorio de producción le dijo, escúchame, voy a estar contigo todo el rodaje. Tú me vas a avisar a las 12 todos los días, ¿vale, chico? Y le dice el chico, sí, sí, vale, vale. El primer día de rodaje, engancha al chico y le dice, oye, chico, ven, ven aquí, ¿qué hora es? Y dice el chico, a las 11 y media. Dice, mientes. Son las 12. Malísimo. ¡Tíralo! 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 ¡Balancasú! 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 Iba el palancazo, pero es que lo ha dicho el director. Y si yo se lo dice el señor director, aquí no hay quien se… Aquí no hay quien diga nada. Vente para acá. Vente para acá. El aplauso para Alberto López. ¡Hombre! ¡Por favor! Es una maravilla porque ahí lo habéis visto y en la… Como habéis visto, es un tipo que se levanta… Tiene una agilidad extraordinaria. De hecho, en la película, todas las secuencias de acción que hay con golpes, con movida y tal, las hace él. Porque cobro lo del especialista también. ¡Tiene dos puestos! A ver si lo saqué de esa posición también. ¡Fuerte el aplauso a David Navarro también! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Es que claro!